El Triunfo de Santos Su gustada sección por las barbas de su servidor y amigo Fredo Elizalde Contentos con el triunfo Vamos a ver, a hacer un poquito de análisis del juego Acompáñenme gente Vámonos primero a lo bueno ¿Qué tiene este Santos? Que parece así como que con la suerte del campeón O como que está entretocado por los dioses del fútbol Primero que nada Un inmenso reconocimiento al profesor Guillermo Almada Honestamente ha hecho bastante Con poco o nada Eso hay que sabérselo reconocer Aunque tiene sus necedades y sus cosas Mi jefe siempre dice que el que sabe es el técnico Porque él es el que está ahí Él es el profesional, el que manda Y el que pone los entrenamientos Ve cómo están los jugadores Y en qué condiciones está de acuerdo Sin embargo, todos, absolutamente todos los entrenadores Tienen sus necedades o sus picadores O sus güeyes favoritos O como le quieran decir En este caso Veo ese puntito en el arroz Mucho con Ronaldo Prieto, lateral izquierdo en Santos Que considero es el que menos ha funcionado En este torneo Dentro del cuadro 85-90% titular Bueno, pero les dije que primero las cosas buenas Este Santos tiene portero Portero a de veras Cada juego se ve mejor Sigue siendo novato Tiene sus detallitos Pero Está convertido en un arquerazo Tal vez en el mejor portero de la liga Carlos Acevedo Hizo Una atajada Sobre todo la de Fones Mori Que salió y le hizo el Cristo Ya Después del minuto 80 Que le Sacó un balón de gol Va bien por arriba Ha mejorado mucho con los pies Ha mejorado mucho con los despejes Y sus reflejos Son Inigualables Es un portero atajador Que sale bien por arriba Alto Le falta algo de físico Y obviamente le falta experiencia La pareja de centrales Torres Ha estado jugando muy bien El domingo lo vi Pensé que era Rafael Varane Pero no era Era Félix Torres Sin ser extraordinario Reitero Se ha visto muy bien Doria Nos ha salvado Un chingo de veces En este torneo Ha venido haciendo goles importantes Sus cambios de juego Su liderazgo Personalidad Hasta su jocosidad Dentro del campo Y fuera de él Hace que Santos Juegue mejor Quienes se llevan Las mayores palmas Para mi gusto El doble pivote Correarán Que tanto chingue El torneo pasado Que jugara exactamente Donde está jugando ahorita Es El top Dos o tres De los contenciones Del fútbol mexicano Pongan a quien digan Y digan lo que hagan Y la chingada Guardarán Ahí en su posición Es un jugador top Cervantes Está convertido En un jugadorazo Un doble pivote Que tiene fútbol Que tiene drible Que tiene empaque Que tiene gallardía Que falla muy pocos pases Equivoca muy pocas veces Piensa que es lo que va a hacer Antes de recibir el balón Y cuando tiene el balón Sabe que hacer con él Aparte Quita un chingo de bolas Alto Tiene físico Le pongo un pinche Oxxo Un Seven Un Costco Un HEV Un Sam's Lo que quiera Cervantes Te amo cabrón Y hasta aquí gente Más o menos Le paramos de contar Si bien es cierto Es parte de la columna vertebral Lo que Santos tiene bien Y lo que lo tiene Bien posicionado La delantera ha dejado Un chinguísimo Que desear Santi Muñoz En este juego Y medio Casi dos juegos Que ha participado Se le mueve la colita Al chavo Se ve bien Tiene Desfachatez Sinicón Sabe que hacer Con la bola Baja Bien balón Va bien por arriba Sabe que Sabe Funcionar como poste Ya metió un gol Está donde tiene que estar Se ubica bien Mejor Que Geraldino Y que Osegol Y que el mudo Pero Años luz cabrón Con lo que tiene Sanzorita Santi Muñoz Debe de jugar Y el otro No se quien sea Escuche comentarios En la semana De que Otero Ya se le acabo la magia No se le acabo la magia Lo que pasa Es que su socio Que era el señor Diego Valdés Se lesionó Y Almada Ha tenido que Probar a Otero Sacándolo De la posición En la que Inmensamente Se le vio mejor Que fue De extremo Por izquierda A perfil cambiado Ya lo probó En la posición De Valdés Ya lo probó Como segundo Delantero Ya lo probó Por derecha Pero Otero Debe de jugar Como extremo Por izquierda Pero mientras No regrese Valdés Ni el huevo No va a poder Hacer nada Sin embargo Memo Déjalo en donde Funciona mejor Ya viste Que no jaló En las demás Déjalo donde Jala bien Y prueba otra cosa Wey Lo que si Me agrada Bastante En lo personal No solamente Santos Juega con Mucho chavalo Los chavalos Juegan Presionan Corren Sienten la playerita Que es algo Que a todos nos gusta Pero el futbolista No vive nada más De estar corriendo Como pendejo Y de estar sudando La camiseta Hay que mejorar En los entrenamientos Hay que Echarle más Inteligencia Hay que Tener un poco Más de disciplina Táctica Reitero Memo El mal Ha hecho Demasiado Con bien poquito Y es de Reconocérsele Si bien es cierto Los equipos A los que se ha enfrentado Santos Han andado Faltos de puntería Funes Mori Tuvo Una en el primer tiempo Que pudo haber Cambiado Completamente El juego La mete ese Y quien sabe Que hubiera pasado Había pronosticado Yo que nos iban A meter 5 No se Pero Reitero Santos trae ahorita La onza La suertecita Esa del equipo Que a lo mejor Le va Necesitamos Que regrese Valdez Y el huevo No se en que punto Para que el equipo No se componga Nada más de peones Y traiga ahí De perdido Un par de maestros Que puedan generar Fútbol La realidad Es que Santos Juega bien En conjuntito Pero no es Generador de oportunidades Gente Ha sabido Aprovechar Las que tienen Si se fijan Los goles De Santos Que no se Cuantos sean Pero han de ser No más de 10 Han sido anotados Por un chingo De gente No Ahorita No lo tengo En la memoria Pero No creo que haya En Santos Alguien que haya Metido dos goles Viene El juego Contra San Luis Reconozco Que no se Nada de ellos Si mi memoria No me falla En San Luis No nos va Tan mal Recuerdo Aquella repesca En la que El Lorito Jiménez Metió un golazo De fuera del área Que mete A Santos Alguilla Después de haberse Salvado Híjole Fue un juego Que se quedó En la memoria Bien chingón El torneo Si mal no recuerdo El pasado O el antepasado Creo que fue el pasado Se le fue a ganar allá Con un golazo Del huevo Lozano No nos ha ido mal En San Luis Con la inercia Que se trae Se gana confianza Triunfos Son amores Gente Y aunque Santos No sea Una pinche máquina Ni anda arrollando A los rivales Trae la confianza De que ha estado Ganando De que Casi No ha dejado Ir puntos Y yo pienso Que nos va a ir bien Espero No se nos arruguen Los jugadores Memo Almada Realmente cambia poco Fuera de Torreón Pero Los jugadores De repente Como que no Agarran La onda De que Se debe de tratar De jugar igual Tanto aquí Como fuera De la laguna En la recomendación Musical De esta semana Uno de mis grupos Ultra favoritos De los que Escuchaba Chabalo Con mi Señor padre En aquellos Gloriosos fines De semana Noventeros Lo es Chicago La banda De los Metales Dorados Música Super Chingona Exquisitamente Ejecutada Con La voz De terciopelo De Peter Cetera Grabadísimas Canciones Como Saturday In the Park 25 To 6 To 4 If You Leave Me Now Quien no se Acuerda De It's Hard To Say I'm Sorry La Tal vez Su canción Más Famosa Y La Más Exitosa Comercialmente Increíble No A mi Me remonta Épocas Bastante Agradables Se lo Recomiendo Un chingo Raza Sobre todo En este mes Del amor Y la amistad Para que lo Pongan ahí Con su pareja Si se van A poner Acá Romanticones Y la Chingada Esa Es Música De Adeveras Letras De Adeveras Y Cantante De Adeveras Y En la Recomendación Culinaria De Esta Semana Nos Aventamos Unas Hamburguesas De Puerco Bien Chingonas La Carne Que Compro Es Panceta De Cerdo Muy Jugosa Trae Un Marmoleo Super Chingón Preparado A La Mostaza Por ahí Van a Ver Las Imágenes Y Luego Se Hace Un Preparadito Que Lleva Cebolla Morada Mantequilla Ajo Ajo Y Tocino Picado No Tan Fino Se Revuelve Ahí Mismo En Un Sartén En El Asador Y Queda Bien Chingón Preparas El Pan Tiene Que Ser Artesanal Preferentemente O Pan De Hamburguesa De Panadería Si No Se Compran Los Chingados Bimbollos Que A mi No Me No Recuerdo Si Es Tamaño Texas O Texas Style Algo Así Muy Buenos El Pan Más Grande Y Muy Sabroso La Hamburguesa Se Prepara De Manera Muy Tradicional Yo Pongo Mucha Mayonesa Mostaza Dijon Siento La Carne Con El Queso Gratinado Encima Obviamente Luego Le Pongo Encima La Mezclita Esa Que Les Dije Tomate Más Cebolla Aguacate Obviamente Y Uso Salsa Katsub La De Hunch La Tipo Barbecue Por Ahí Van A Ver Las Fotos Se Les Va Anto Car Quedó Bien Chingona Era Un Pinche Animal Así Y Su Cervecita Decorativa Obviamente Y Aquí Andamos Gente Hay Que Seguir Echando Chingazos Suscríbanse Por Favor A Las Redes Sociales De El Rincón El Santos Laguna La Vieja Guardia Y Saludos Para Toda La Gente Un Abrazote Para Todos Y Que Nos Siga Yendo Chingon Animo Juega Vamonos